¡Hola! Los vendo con los ojos negros ¿Quién nos quiere encontrar? Los vendo con el hechicero ¿Por qué me han pagado mal? Los vendo con los ojos negros ¿Quién nos quiere encontrar? Los vendo con el hechicero ¿Por qué me han pagado mal? ¡Más que quisiera! ¡Más que amo yo! Y todas las noches las canto Suspirando por tu amor ¡Más que quisiera! ¡Más que amo yo! Y todas las noches las canto Suspirando por tu amor ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Más que quisiera! ¡Más que quisiera! ¡Más que quisiera! más te adoro y todas las noches las paso sufrirá a la orilla del mar a preguntar a las bolas si ha visto a las soles pasar cuando yo me siento triste voy a la orilla del mar a preguntar a las soles si vieron a mi sol pasar más te quisiera más te adoro y todas las noches las paso sufrirando por favor más te quisiera más te adoro y todas las noches las paso sufrirando por favor un ritmo un ritmo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!